6 de la tarde 37 minutos en la república argentina mira qué lindo que está que lindo nunca le vimos un gusto viste que no lo ves en puló ver a él nunca está siempre en remera pasándola bien una sonrisa una sonrisa hermosa la cabellera perfecta disco nuevo además ahí está diego torres en vuelta y media hola diego gracias por estar con nosotros qué lindos que son hola sebas hola julieta un placer conectarme con ustedes charlar y saludos ahí a toda la audiencia que nos está acompañando y presentarles este disco nuevo impresionante atlántico a pie un disco a ver qué pensás de esta palabra conceptual puede ser un disco que gira alrededor de una idea sí lógicamente que hay un una idea y un concepto y las canciones han sido como la oportunidad de un momento donde el mundo se detuvo y no se viaja poder viajar con las canciones un horizonte amplio de canciones que hay un reggae hay un charleston ahí hay diversidad no y eso me da la posibilidad de hacer duetos con artistas muy diversos desde wika que es una artista africana nacida en mallorca negra como la noche que canta flamenco y nati roots una banda de reggae de brasil y betzangalo nuevamente cantar con ella que siempre es alucinante estar con ella y su energía y florán pañi de francia en un charleston o sea hay hay muchas cositas este simpáticas en este disco no bien claro veo hay obviamente algo profesional que responde a una carrera de tantos años pero está esa cosa amateur que hay que tener siempre me parece no y esos gustos que te da decir bueno quiero cantar con esta gente quiero hacer el disco que me sale toda esa mezcla es consciente o es algo que te surge no es que ese es el objetivo no de hacer algo que a uno le guste le dé placer y reinventarse también porque cada vez que entras al estudio buscas mezclar un sonido nuevo es parte de la inquietud no es de no quiero sonar como se suena ahora no es parte de ir actualizando te como alguien que trabaja en computadora con un nuevo programa los que hacemos música con nuevos sonidos y si mira ahora puedo hacer creo que el disco también propone una mezcla de cosas electrónicas bases texturas sonidos con instrumentos como guitarras ukelele banjo bandoneón acordeón hay braces un chelo así que bueno destaco el trabajo de mi compañero socio con el cual hice el disco que ella dan que es un cubano que es un talento y realmente fue fue genial poder trabajar con él a fondo el repertorio los arreglos y bueno y el tiempo me dio la posibilidad al principio viste fui lanzando canciones y también buscando focalizarme en esas canciones que iba lanzando y también no perder el foco de ir haciendo el disco por el otro lado porque sentí que a veces esta industria es es un poco rara viste te proponen hacer un disco y a la semana que lo sacaste ya el disco viejo bueno y ahora qué vas a hacer dos años que está trabajando para este disco y no me parece que ahora empieza otro proceso que es contar el disco no a través de una entrevista a través de un show documental como estoy hablando de este disco no diego y a ver adelante no quería preguntarte que con todo lo que que contás de las influencias y las y de lo moderno también hay hay algo de tu mamá también en este disco así como tan conceptual como decías como esas canciones que ya también le cantaba inmigrantes españoles ahora vos contando historias hay una influencia que me imagino que debe ser diaria o de toda tu carrera pero en este hay algo de eso también y yo siento el viste no me voy a poner místico pero la vieja siempre está ahí de alguna manera no que en todo sentido ya me decía sin creer las cosas como se dan para ti compañero porque él es cubano que habla así y yo creo que por eso veneno esa canción con con wika también es un dueto inesperado que sorprende porque no wika es un artista muy particular y que se hayan encantado con la canción nos conocimos por por serán también que es amigo de ella y ha trabajado con ella y nos caímos muy bien porque es una una morena una morenaza bastante chúcar a un personaje y este entonces este disco me permite eso me permite cantar un charleston afrancesado con con florán cantar un reggae con nati roots yo soy consciente que eso es un lujo o yo me lo tomo como un lujo lo que para mí es un lujo para mi lujo no es tener un buen auto una canción un yate sino tener esos lujos decir uy me voy a cantar un reggae a quien invitaría del género que me gusta y nati roots es una banda divina del reggae en brasil y que ellos les guste la canción que se sumen y bueno todas esas cosas se fueron dando y se van dando no a medida que uno va trabajando en el disco y soy agradecido por eso porque todo eso embellece las canciones y le dan le dan un toque a cada canción la participación de los colegas estamos hablando con diego torres que está presentando atlántico a pie es un nuevo disco a sus espaldas podemos ver la tapa del disco hermoso como se ve contale al público digo cómo es contactarte con con un artista para ofrecerle participar de una canción llama tu productor llamas vos es un whatsapp contame lo cotidiano lo chiquito mira cuando cuando usted es una amistad y una relación me pasa con nivel sangalo que nosotros nos encargamos de desde que nos conocimos hace como 10 años 11 años de seguir nuestra relación cuando tuve que hacer la canción de la copa américa invitarle entonces con ella tengo una relación muy y ves cómo estás amigo cómo estás amor mío esa energía bahiana que tiene tengo esta canción y me imaginé cantarla con vos pero con toda la libertad me parece que lo bueno de la amistad es que te da la libertad y te pasará a vos también con cosas que escribís leelo decime la verdad si te gusta o no te gusta claro si no pasamos y en el caso y ver fue así en el caso de florán también porque si bien él es francés él tiene una relación con nuestro país muy estrecha porque su mujer es de argentina de la patagonia tiene su tierra y en el sur su familia dos hijos tienen los han criado entre la patagonia francia un poco eeuu porque han estudiado acá también entonces él es un tipo muy muy viajado muy curtido muy interesante su filosofía y sentí que ese charleston hacía francesado con el acordeón era más una canción de él que mía entonces este ahí fue que también lo mensaje directo con whatsapp porque somos amigos con nati roots por ejemplo que no nos conocíamos tuve que buscar un contacto y esté por sony no por sony music le dije sabía dije mira rafa un amigo que trabaja en sony que conectaba con ellos y así fue y así nos empezamos a escribir pero me parece que siempre lo mejor es la libertad es si yo te mando esta canción porque pensé en vos sebastián si te gusta te guste y si te ves y si no te gusta está todo bien y vamos a buscar otra me parece que también hay que tener esa esa libertad no para que el invitado se sienta cómodo si para el próximo disco me querés mandar acá estoy contale te mando una polka te mando una polka y le hacemos el vídeo con la camiseta de atlanta los dos ahí está y pollera y pollera en la cancha de atlanta es verdad que pensás tenemos el vídeo también atlanta nos hacemos los exóticos me encanta me encanta bueno y decías me encanta eso que decías lo de quiero salir a contar el disco a defenderlo que la gente lo escuche vivimos en una época donde todos muy fugaz donde todo va rapidísimo urgente no sabemos bien por qué pero estamos rapurados porque quién nos apura nadie viste que los mensajes los puedes escuchar ahora rápido o sea ese es para mí no es un dato menor o yo estoy muy loco y dije estamos mal de la cabeza o sea escuchar el mensaje rápido ya es una neurosis total pero pero si a lo que vos decías estoy preparando una especie de documental siento que hoy aprovechando las oportunidades de la tecnología como bien decís un disco no es simplemente canciones que pasan por Spotify o al menos ese no es el espíritu seguramente de los que hacemos discos entonces poder desarrollarlo tener el físico o hacer un documental donde con Yadam también él es un loco de filmar y entonces el oficio de actor de uno entonces entre los dos nos fuimos dando maneja fuimos filmando 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 contenidos versiones cosas charlas el porqué de las letras de los de las colaboraciones versiones acústicas de los temas la participación de los colegas que que participan en el disco también aparecen entonces un lugar donde narrar contar y poner en una plataforma visual el disco no es creo que para la gente que le gusta lo que haces está bueno es lo que la gente siempre quiere saber como me preguntaba chico porque pensaste en este porque invitaste al otro a cantar bien todo esto contaba recién de lo musical y con respecto a las letras cómo es el proceso el proceso de las letras siempre vas buscando claramente a ver a qué apuntas que te quiero hablar por ejemplo el rinconcito no la canción con flora darle valor a ese rinconcito que todos tenemos en la vida yo me armé este rinconcito para hacer las notas acá en casa y siempre tenés un rinconcito especial en tu casa en tu lugar que tu mujer sabe que es intocable entonces bueno partí de una idea madre como diciendo bueno aunque esté complicado no podemos viajar no podemos ver ni siquiera en la luna quiero que sepas que ellos voy a tener siempre un rinconcito para vos no entonces bueno siempre buscan la letra desde ese lugar y a veces vas construyendo para sentirme libre el reggae que abre el disco con nati roots habla de esa libertad que todos perdimos y los que viajamos tantos años trabajando y sentíamos que para y era normal para nosotros colombia colombia españa españa la patagonia calafante salta salta lima lima muchos 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 años de eso cuando cerraron la puerta este como y ahora no no sí que tal si usted que vas a cocinar que vas a hacer jardinería no 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 yo no yo sé artista mira yo te explico el baño cantame la música pero no acá tres perros ahí por ejemplo no claro quién levanta la necesidad de los es una es una tarea que además este todos nos tuvimos que reinventar no te habrá pasado también por supuesto te ves haciendo cosas que decís y esto que lo hacía antes como cómo es y te das cuenta que sos un vago en el fondo uno es un vago no uno es un vago y no quiere hacer nada pero que no te no te queda otra que hay que hacerlo no es claro una vez leí una nota que lo veía al de green day te acuerdas el de green day era que tenía que pintaba los ojos que aprecian viste y moviendo la cabeza cantando un personaje divino y era divino lo que decía decía guau qué loco que detrás de este rocker no hay este tipo no decía bueno pero vos y entonces la vida y el amor y las estadios tipo y viste y lo miraba yo en mi casa mi mujer me hace sacar la basura me hace me hace sacar el perro no entonces nadie escapa a la realidad debería pasar manu shinobili nos contó alguna vez manu nos decía volví de ganar uno de los anillos de la nba y a la media hora le estaba cambiando los pañales a los mellizos como corresponde por supuesto exacto exacto quería preguntarte en lugares del mundo que ya todo está un poco más tranquilo o con ciertas aperturas si va a representación del disco en vivo como que tenés pensado sí lógicamente que tengo muchas ganas de me encantaría este disco lo pensé lo pensamos este para tocar en vivo no este los ritmos las canciones yo creo que ya las canciones con un cajón guitarrita piano trompetita tengo muchas ganas de armar algo de eso ya venía con ganas no sé si son los años no sé cómo les pasa a ustedes chicos pero la cosa del charleston del shuffles y llevar las canciones ahí me parece algo entretenido así que sí tengo muchas ganas de volver a cantar en vivo esperando que que las vacunas de a poco vayan dando cierta este inmunidad y si sí sí empezaron a ver este movimiento en el en el horizonte no y también tenía el disco sinfónico que creo que nos hemos encontrado y hemos charlado también cuando salió ese disco y también me encantaría este poder este hacer esa gira sinfónica con diferentes orquestas diferentes lugares ahora hay una posibilidad de hacerlo en españa entonces sí con unas con unas ganas locas y acá en mi casa ni te cuenta le preguntás a mi mujer y dice cuando se va cuando se va este pibe claro como lo vamos a extrañar vamos a ver es verdad que ella está cerrando los estadios ella cierra las fechas dice está llamando por atrás diciendo bueno escúchame no importa no importa aunque le paguen no le importa que vaya igual es verdad que está público yo compro las entradas dice yo las compro están recién casados pero van a tener luna de miel por separado cuando se pueda sí no no ya no me quieren ni ver ahora no ahora estamos en un buen momento pero me costó son esas cosas maría qué pasó que están en un buen momento claro es lo que yo me pregunto es un buen título para que desarrollemos una comedia Sebastián siempre te lo digo qué pasó que ahora estamos en un buen momento y viste que siempre te resulta raro es como desconfiar del buen momento desconfiar algo va a venir después no algo va a pasar estás esperando el golpe certero el boomerang el boomerang ese que te agarra a los pavotes y se te cae pero tiene que ver con la esencia del ser humano que no se bancan los buenos momentos es un buen momento y punto la estás pasando bien es eso necesita necesita aunque sea ver cercano un conflicto algo de porque si no el bienestar lo 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 pone en un momento que yo qué bien la estoy pasando no pero mira cómo está ese cambio pero quién dejó esto acá yo no lo había dejado así no viste y el tipo por ahí o por algo tiene que pelear si igual no te imagino calentón así enojado un poquito si un poquito si la tanada un poquito si un poquito por ejemplo no porque somos los dos de hora tiene sangre calabria yo por parte de papá yo sonocacha y se te sube la mostaza entonces viste con el tiempo tenemos que aprender a pero bueno yo creo que la pandemia fue un buen ejercicio para eso para saber como decía que te acordás eso hay que saber entrar para saber salir y yo creo Sebastián te lo digo así que hay momentos donde uno tiene que saber dónde retirarse donde es es negativo y contraproducente todo lo que estás diciendo no va a tener un efecto contrario y bueno eso es lo que también tuve que aprender no cuántas cosas se aprendieron en este tiempo de terapia no parejas destruidas parejas que se casan así es la vida bueno mi mujer me decía en pandemia en cuarentena en realidad pandemia seguimos en cuarentena me decía no nos separemos es un cliché separarse en cuarentena es muy obvio me decía aguantemos un poco así que sólo por eso no nos separamos dos vacunas es verdad es verdad es una buena es una buena razón no entreguemos no vayamos a lo fácil ya se me rompió el aire entonces me voy a dormir a no quedate acá así calor quedate acá vamos a pelearla acá vamos a pelearla y con los músicos como sos digo porque ahí sos líder sos jefe tenés que dar indicaciones no sé sos bravo no tengo tengo buenos equipos y las áreas muy bien controladas con el tiempo empezás a tener un ingeniero de sonido que es clave que también es como área de jefe de producción con el cual trabajo hace muchos años y confío y confiamos mucho los dos a la hora de montar un show el socio que busco para el montaje del show armado arreglos luces equip pantalla o sea vas armando las áreas vas trabajando hablo específicamente en las giras no los shows en vivo vas armando una lista vas armando un repertorio y ahí vas empezando a ajustar los enganchados los famosos de los 17 top hits sí claro los éxitos del verano que salía la chica con el short con el short de jean y todos comprábamos el disco por la tapa claro por supuesto no por los temas entonces nada buscas esos enganchados de 5 o 6 temas buscas parar acá buscas los diferentes momentos y así vas construyendo el show y vas haciendo partícipe a las diferentes áreas ¿no? así es como me gusta trabajar y delego delegan en mí te cuesta delegar como lo dijiste siento que te cuesta delegar sí, sí, siempre cuesta y bueno pero uno aprende a trabajar en equipo y ajustar tuercas y a depositar confianza en el otro y siempre he armado buenos equipos bueno ¿y cuáles son? obviamente cuando toques en vivo Atlántico a pie tu nuevo disco lo vas a tocar completo supongo pero de los clásicos esos 5 o 6 ¿cuáles van? y nada la gente no te permite que no cantes tratar de estar mejor ni tratar de estar mejor ni Penélope ni qué sé yo ni Colores Peraza ni Sueños bueno hay tantas canciones por eso a veces agarrás y pegás 4 o 5 con un nuevo arreglo y vas como viajando en tus canciones del pasado para dejar a todos un poco contentos un popurrí un popurrí un popurrí tiene que estar claro ¿alguna vez le tomaste celos a una canción o bronca? ¿o te cansó simplemente? no tanto odio sí, pasa pasa son como las novias la más ¿cómo puede ser que la amé y después le tomé bronca? y no la quería ni ver con las canciones te pasa lo mismo por eso le escribís canciones a las novias y otra también que te hayas reenamorado de canciones de tus primeras épocas que las hayas redescubierto y siempre volvés a agarrar canciones siempre jodíamos poner esa canción ¿te acuerdas? cuando decíamos cuando ibas al colegio ¿te acuerdas Juli? en el cielo un ángel yo por FM Hit yo la tenía grabada de la radio te volvés a encontrar con esas canciones de otro lugar y las cantás de otra manera y está bueno es como un reencuentro es como amigarte con tu pasado y hacerlas de otra manera y está bueno está bueno ese proceso yo creo que sí vengo viviendo más eso ya a esta edad que el cansancio con las canciones por eso tengo ganas de de hacer versiones de canciones y con otros arreglos que ya un poco en el sinfónico se mostró agárrala, agárrala la guitarra un poquito, un poquito más no, mirá a ver este es el reggae por ejemplo que abre el disco que me tiene para sentirme libre, libre, libre para quedarme solo, solo, solo no necesito brisa ni tengo prisa porque no importa tanto dónde voy para sentirme libre para quedarme solo voy a cambiar de rumbo y en un segundo así descubro todo lo que soy quiero ser libre quiero ser libre irme un ratito de mi casa a pasear el perro ya que no hay giras ni nada por el estilo que lindo muy bueno para sentirme libre que se llama esta canción abre el disco de Otor mirá, mensaje de Rada Gas boludo, de un colega tuyo mirá, recién me aparece viste que te aparece sí te aparece querés exponerlo y decirle decir que dice o no no, es que si me meto a ver el mensaje te pierdo a vos viste la tecnología es mi enemiga vale Rada esperá que termine la nota Rada aguantá Rada Atlántico a pie este tema abre el disco para sentirme libre me imagino en una playa escuchándolo yo ahí tirado total no borracho pero un poco alegre una cervecita una cervecita una cervecita una caipirinha y después después viene un pedacito de vengo a presentarme vengo a presentarme como soy no estoy en la lista de tus pretendientes y aunque sé que tienes muchos candidatos para amarte te aseguro que no hay nadie como yo o no se va sí pero claro por eso tu mujer está con vos porque no hay nadie como vos me gusta te la tirás de perdedor pero decís como yo no va a haber otro soy el único va a encontrar alguno diferente o algo mejor pero como esto imposible imposible uno busca ponerse en ese lugar en las canciones es la única que te queda la que queda cada uno se luce con lo que puede y después de tantos años Diego estamos hablando con Diego Torres Atlántico a pie se llama su nuevo disco después de tantos años antes de grabar un disco te agarra la angustia de decir no tengo canciones no sé sobre qué escribir qué voy a componer o llego a todo eso ah te pasa sí pasa por eso Atlántico a pie es como crónica de un naufragio porque porque si pasas por un momento donde decís Atlántico a pie la canción es una canción por ejemplo que no querían hacer por donde yo la quería llevar ya la quería llevar porque porque yo cruzo en Atlántico a pie yeah yeah no 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 ella quería nacer por otro lado y por eso nació en ese plan más balada y así apareció la canción que estaba trabada y a mí me gustaba el título y sentía que el disco tenía que llamarse Atlántico a pie pero me agarró un conflicto con la canción que en un momento le dije a Yadam pobrecito que era mi terapeuta en el estudio Yadam no hace falta que haya una canción que se llame Atlántico a pie el disco se puede llamar Atlántico a pie y no tiene por qué haber una canción tranquilo aceras me decía cubano tranquilo y ahí empezó a tocar la canción en la guitarra en una manera austera y la canción se fue para otro lado entonces hay veces que te pasará escribiendo vos también que lo hacés que hay una cosa natural que tarde o temprano vuelve a enderezar las cosas vos querés llevar algo por un lado que a veces no no es por ahí no y además la angustia y la inseguridad es parte del camino es parte del viaje siempre siempre la incertidumbre en un momento decís esto es una mierda ¿quién le va a gustar esto? que es increíble una vez me contaron de un deportista muy consagrado muy consagrado ya cuando estaba terminando la carrera que un jugador muy joven le dice che estoy nervioso estaba por empezar pero estoy nervioso y este jugador consagrado le muestra las manos le dice mirá yo estoy temblando todavía me sigue pasando no es que no te pasa entonces por un lado es angustiante pero es una buena señal que no te dé lo que pasa totalmente ¿no? sí sí la famosa crisis existencial del artista del creativo como te acordás siempre me quedó marcado a referencia a eso del gran pez la película cuando se encuentra te acordás en el viaje la habrás visto y se encuentra con el poeta el actor este que tiene los ojos saltones el de Fargo que es buenísimo y el tipo estaba tirado ahí no había escrito nada en el tiempo que estaba ahí porque no le pasaba nada era tan feliz que no le pasaba nada entonces creo que como decís las crisis las incertidumbres las cosas las trabas los temores las inseguridades siempre están y son parte de este asunto ¿no? bien ¿cuándo vas a venir a Buenos Aires Diego? pronto espero que la vida me dé la posibilidad ahora de poder empezar a viajar y poder de a poquito ir recuperando esa libertad ¿no? bueno te esperamos entonces cuando vengas para acá Atlántico a pie se llama al nuevo disco ojalá se abra el mundo ojalá lo puedas presentar por todos lados y obviamente en Argentina y nos veamos en persona bueno ya estoy grabando casi Feliz 2 cuando sea la 3 y estés en Buenos Aires te quiero ahí dale boludo sabés que me encantaría participar en alguna de tus comedias siempre te recordamos con nuestra querida amiga ¿cómo llama la vestuarista? tan divina la chiquitita que el marido creo que escribía con vos ¿puede ser? la vestuarista Inés la vestuarista de cine ah no Roberta 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 si claro Roberta el marido de Roberta no estaba involucrado en algo clandestino contigo algo clandestino y es el director de la serie Hernán Garzuni exactamente ahí está bien es la jefa de la serie la gran Roberta así que bueno me alegro me alegro que estés ahí trabajando que estés activo y haciendo contenidos así que bueno cuando necesites algún taxista algún carnicero o algo cualquier persona soy un actor muy versátil lo sabemos soy capaz de ponerme pequios de ponerme un brazo acá en la frente espectacular bueno si querés tocar algo como para cerrar la nota no nos vamos a ofender pero por favor pero por favor ¿es dónde me sacan? me saco esto ahí está hace una de los redondos careta así dale loco así una de los redondos recuerdo recuerdo que me dijiste esto es para siempre parece que con el tiempo se fue olvidando lo sé porque ya tus ojos no me miran tanto y esos besos dulces que me saben amargos yo maldivo el día que dijiste que no eras mía yo sé que tú estás herida y herido yo no nos sirve un rencor que dure toda la vida me dices que me quieres o te lo digo yo y este corazón que anda loquito como la primera vez que te besé y este corazón te llama y te pide que perdones que lindo gracias Diego muchas gracias por esta nota abrazo gracias a ustedes siempre un placer conectarme y charlar Sebas lo mejor para vos y Juli también que la vida nos siga encontrando beso grande abrazo gracias señores Diego Torres pasó por vuelta y media aquí en Urbana Play